¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hacen todos estos seis meses aquí en Zacatepec? Me parece que se inicia con una línea ascendente, se inicia muy mal, es la verdad, y se cierra bastante bien, todavía ahí peleando la posibilidad de la liguilla. No, pues ahí lo sabíamos, ahí el profesor nos externó ya todos de que la verdad éramos todos un equipo nuevo, y pues ahí el equipo, ahí tardó la verdad cinco partidos para empezar a sumar, y terminamos de muy buena manera, ahí de sacar casi 17 puntos de 21, 24, es muy importante, y pues el equipo ahorita está motivado y Dios quiera ya estaba con ganas de arrancar el torneo, yo sé que vienen partes importantes ahí de lo que queremos, que siempre se nos fue una muy buena oportunidad de estar en la liguilla, sabíamos que veníamos con la frente en alto, pero esperamos arrancar de la mejor manera el siguiente torneo. ¿Qué les sirve seguir entrenando, seguir estando juntos después de que ya se finalizó el torneo? ¿Antes de vacaciones y después de que se venga una pretemporada? No, primero que nada y tenemos muy importante la unión que estamos formando, y primero que la que nos está dando el profesor, la directiva y aparte la unión del grupo, y pues ahorita estamos entrenando para no perder ritmo, debemos tener todavía 15 días de vacaciones, pero no dejar de tirarnos en la marca, sino estar... ¿Es como lo toman? No, pues es una vitrine para nosotros, o sea, no lo tomamos como amistoso, sino que parte importante de que nos pueden observar, nunca bajamos los brazos, el que le toca estar yo sé que lo va a tomar de la mejor manera. Muchas gracias por irme a hacer esto.